Los huevos de tu grupo Señoras y señores presentamos el aniversario de Radio Tropical La provincia de Los Puntos del Amor La vela soledad ha llegado a mi vida El amor es así, ya no quiero más vivir Ya era mi vida, ya era mi ilusión Todo, todo se acabó, ya no quiero enamorar Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella sufriendo ilusión Siente la música como entre tus venas Y se va apoderando de tu cuerpo La cuncia de los puntos de la vida Nuestra vela es soledad, ha llegado mi vida No quiero enamorar, ya no quiero ¡Haz un ruto! Mucha era mi vida, mucha era mi ilusión Todo, todo se acabó, ya no quiero ¡Haz un ruto! Por ti mi amor Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella sufriendo ilusión Por ella, por ella, por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella ¡Los palmas! 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 Esto es lo nuevo, nuevo Simplemente se llama Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Estoy tomando Por ella, por ella Por ella sufriendo ilusión Por ella, por ella Por ella, estoy tomando Por ella, por ella, por ella ¿Dónde está la cerveza? ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Déjame, dulce, dame, guispaiva! ¡Tiru! ¡Arriba la cerveza! ¡La cerveza arriba! ¡La cerveza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud por ella! ¡Eh! ¡Eh! ¡Excelente! Por ella, por la botella, mami ¡Oh!